Contra un gobierno asesino, contra un gobierno virano que se llevó a 43 niños y docentes que lo único que querían es estudiar. Algunos de los padres y familiares de esta gente están aquí con nosotros, marchando, vinieron desde las docentes de Guerrero y México. Estamos aquí para pedirles su apoyo, porque esta es una lucha por la vida, esta es una lucha contra los señores de la muerte que nos quieren ver callados, que nos quieren ver desaparecidos, que quieren que no nos oiga nadie. Y ya estamos cansados, ya estamos cansados de este gobierno opresor, de este modelo que se exporta de aquí de Estados Unidos a todos nuestros países de Latinoamérica. Acompáñenos en esta marcha al lado de los familiares de los desaparecidos y acompáñenos también mañana en Washington Square a partir de las 4 de la tarde. Acompáñenos en esta marcha al lado de los familiares de Latinoamérica. Acompáñenos en esta marcha al lado de los familiares de Latinoamérica. Acompáñenos en esta marcha al lado de los familiares de Latinoamérica. Aquí y ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Estamos aquí con patriotas mexicanos, mexicanas, acompañando y teniendo uno más de los dolores que el gobierno fascista asesino se impone a darnos. No podemos resignarnos a vivir hincados. Mexicanos y mexicanas, nuestra historia de Zapata, de Villa, nos demanda otra historia. No podemos olvidarla. Tenemos una historia de lucha, de sangre y hasta ahora no han parado a estos asesinos de desangrarnos. Mexicanos y mexicanas, no somos resignados. No estamos impuestos a vivir arrodillados. Más vale que en la historia de Zapata la tengan ustedes todavía permanente en la sangre que tienen, mexicanos y mexicanas. Estos asesinos acostumbrados a asesinarnos, es tiempo de decirles ya basta. No podemos resignarnos a vivir hincados a la muerte que estos desgraciados nos imponen día a día. Allá en el sur, en México, tenemos un deber y una responsabilidad de defender lo nuestro. Ya basta. Aquí los hermanos de Ayotzinapa Guerrero llegan hasta estos rincones donde el sudor a sangre por la explotación diaria. Vienen a decirnos que esto no es vida. Tenemos que ver al sur. Ya basta la explotación. Ya basta de que las cadenas nos estén gustando. Ya basta. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡No queremos protestar! ¡Pero este gobierno no nos obliga a protestar! Buenas tardes, somos el par. Estamos aquí en una protesta. Estamos con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, de los jóvenes que fueron desaparecidos por el narcogobierno, por este gobierno corrupto que trabaja junto con los delincuentes, con toda la delincuencia del narcotráfico. Estamos aquí protestándoles. Estamos traiendo el mensaje de ellos, el dolor de ellos, porque su dolor es nuestro dolor. Porque a causa de eso, todos nosotros estamos en este país. Somos el fruto de ese gobierno que ha vendido, que ha prostituido nuestras tierras, y se las ha vendido a los Estados Unidos. Y que ya nos privatizaron el petróleo, ahora nos privatizan el agua, nos están quitando la vida. ¿Qué más quieren que les quiten? ¿Qué más quieren dar? No están dispuestos a luchar. ¡Vamos a luchar! Por eso estamos aquí. Estamos... Estamos dándoles todo el apoyo a esos padres de Ayotzinapa. Por esos jóvenes que nos abrieron los ojos, esos jóvenes que dieron la vida y que no se callaron. Esos jóvenes que quisieron callar, porque ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Eran jóvenes que estaban defendiendo sus derechos en su tierra, y que fueron desaparecidos por este maldito gobierno. Y que Peña Nieto es responsable de todo esto. Y que no debemos quedarnos callados, porque hay muchos, muchos y miles de desaparecidos en México que no saben, porque las noticias, las noticias les ponen lo que les conviene. Les ponen fútbol, les ponen novelas, para que ustedes estén metidos ahí, viendo esas festejadas, ya despiertan paisas, que la lucha ya comenzó. Zapata nos dejó un legado. Zapata nos enseñó que hay que defender la tierra, hay que defender a nuestra gente, nuestro país. Y no tenemos que huirle a los problemas. Al problema hay que hacerle frente. Y si Peña Nieto se atrevió a desaparecer 43 estudiantes y no ha hecho nada, y no quiere hacer nada, nosotros vamos a meter las manos. Porque tenemos un legado. En Guerrero siempre nos han atacado. Guerrero tiene historia de guerrilleros, de gente que se ha luchado por la vida, que ha luchado por la comunidad. Y no debemos quedarnos callados. Esos jóvenes, que estaban defendiendo sus derechos, y que su único delito para el gobierno era ser estudiantes educados, conscientes, y seguros de lo que querían. un cambio, un cambio para México, y para todos ustedes. Porque si estamos en este país, porque las mismas condiciones que nos da el gobierno, nos hace obligar a estar aquí. Y ninguno de ustedes se puede pensar, ¿por qué estamos aquí? No estamos por gusto, venimos a esclavizarnos más a este maldito país, a ser más potencia a este país. Porque Estados Unidos es un imperial, es un imperialismo, y no debemos permitir que el gobierno mexicano le venda nuestras riquezas al gobierno extranjero. Hay que defenderlos. Muchos de nosotros gritamos Zapata, conocemos a Zapata, pero no conocemos su historia. Zapata es símbolo de unión, símbolo de lucha, que peleó por tierras, y defendió al pueblo mexicano. Zapata no, no es lo que los que les cuentan. Tienen que estudiar un poco la historia. No es la primera vez que nos matan estudiantes, no es la primera vez que matan al pueblo. Tlatelolco del 68, en Acteal, la matanza de indígenas, en Aguas Blancas. Han sido muchos los golpes de Estado que nos han hecho y no decimos nada. Y por eso se vuelve a repetir en Ayotzinapa, porque no levantamos la voz. El gobierno piensa que somos unos pendejos ya, que nos matan a la gente y no decimos nada. Vamos a luchar, hay que unirnos, sí se puede, y lo vamos a demostrar con estos pares que tienen hambre de lucha, hambre de extranjera delante. Pero unidos venceremos, sí señor, a este gobierno asesino, sí señor, como dijo el comandante, sí señor, el comandante se quemara, sí señor, que también queden a los marques, sí señor, que también luchan a los marques, sí señor. Mañana tendremos una marcha, mañana día 26, tendremos una marcha hacia las Naciones Unidas, empezará el récito de la historia. Justicia, a este llamado, a este llamado, que hacen las familiares, los padres de 43 estudiantes desaparecidos por el gobierno mexicano. Porque vivos se los llevaron, ¡Viva los queremos! Porque vivos se los llevaron, ¡Viva los queremos! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora!